He terminado los encargos de Spike. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto... ¿Estás despierto? Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Voy. Dame un segundo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Crane, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. ¡Mierda! ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. ... ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Nunca te quedes fuera por la noche. Ven. Tengo una oferta especial para ti. En esta vida no te puedes fiar de nadie. Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una... ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo, 31! Digo... Crane, ¿verdad?